Durante el encuentro con los concejales y el alcalde de Urrao, se determinó que el páramo de Frontino o del Sol, el pico más alto de Antioquia, será declarado zona de reserva natural. Los corporados manifestaron su satisfacción por realizar estos encuentros que ayudan al desarrollo de los municipios. Me siento muy feliz y muy contenta porque ya es la segunda administración que llevo como concejal y es la primera vez que me vengo y me siento aquí con el señor gobernador y conozco de primera mano el plan de desarrollo, cómo lo están desarrollando. La primera apreciación que tengo de los resultados de este espacio es un espacio incluyente de gobernanza innovadora, es genial poder sentir la inclusión de trabajar efectivamente a la misma altura de nuestro gobernador porque nos está reconociendo como tal. En la reunión se abordaron temas de infraestructura vial, medio ambiente, educación, minería informal y el sector agropecuario. Veníamos avanzando en la mayoría de los proyectos que se le estaban solicitando al gobernador, dio las órdenes para agilizar algunos de ellos y poder empezar a ejecutar estas obras en el municipio de Urrao. Al finalizar la reunión el gobernador indicó que se adelantará un trabajo para abrir vías de comunicación hacia sectores alejados del municipio.